Les cuento que vino Bruno Ribeiro, él es un realizador de cine francés y también es compositor musical, es más conocido en el mundo como noísta y los trabajos que presenta de videoarte son simplemente alucinantes. Estamos de regreso aquí en Metrópolis y les cuento que hoy tengo la suerte de estar con un importantísimo artista francés, Bruno Ribeiro, más conocido como noísta, está en nuestro país, él ha presentado una serie de trabajos muy interesantes y vamos a hablar un poco sobre lo que él hace, estas composiciones audiovisuales. Bruno, bienvenido al Perú, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Bruno, ¿cómo podemos conceptualizar o calificar tu arte? Yo soy un artista músico y visual y la cosa que hago es hacer como performances donde creo la música y el video al mismo tiempo, entonces no es como una ilustración, pero las dos son creadas de la misma manera y entonces se vuelven como orgánicas para hacer unas performancias o instalaciones que son inmersivas, fuertes y físicas porque a mí lo que me gusta es como trabajar el sonido como una materia física y entonces es como volver el invisible que es el sonido invisible con la video o instalaciones y otras cosas. Lo que me interesa es como hablar primero a los sentidos. y después la gente al final se puede reflexionar sobre el sentido de todos, pero al primero lo que me gusta es hacer cosas sensoriales que te tocan en el vientre, que es fuerte, que lo puedes sentir en tu piel. Mi arte es trabajar sobre el concepto de la sinestesía, que es cuando alguien va a escuchar un sonido se va a imaginar una imagen, entonces hay gente que son como sinestetas, yo no soy sinesteta, pero me gusta eso, es que esa gente cuando van a escuchar el sonido particular van a imaginar un color que sea amarillo o cosas así, entonces lo que me gusta es coger sonidos de la calle y trabajar con un sonido muy banal y después modificarlo para llevarlo más allá y crear otras cosas, pero siempre coger algo de real y explorarlo para transformarlo. Yo grabo muchos sonidos todo el tiempo y después entonces como que a veces me hago como un banco de sonido que cuando puedes escuchar esos sonidos me va a llevar en un lugar en particular y en eso me gusta como tener la posibilidad de viajar en tu propia memoria usando tus sonidos. Bueno, es una maravilla que haces acá y esperamos que vuelvas, hay muchas cosas creo que para aprender y también para que veas cuáles son los sonidos que tiene en Perú. Sí, 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 tengo muchas ganas de ir visitar el Machu Picchu y hacer tal vez una cosa allá y grabar cosas. Y ahí te vas a la celo, hay muchas cosas. Muy bien, pero es un placer de verdad tenerte y esperamos nuevamente a conversar contigo, ya sea aquí en Lima o ahí en París. Perfecto. ¡Suscríbete al canal!